¿Qué nos dicen las guías de la Sociedad Europea de Cardiología? De manera general, nos dicen que un paciente tras revascularización va a estar con triple terapia, doble antiagregación más anticoagulación al menos durante un mes o seis meses. Del primer mes o el sexto mes hasta el año, doble terapia con un anticoagulante y un antiagregante y a partir del año, en principio, lo podemos dejar a nuestro paciente solamente con un anticoagulante oral. En caso de utilizar anticoagulantes de acción directa, principalmente se recomienda dosis bajas de estos fármacos. Por tanto, Redual viene a poner un poco de luz en este escenario, como he dicho antes, gris y complicado a la hora de decidir qué vamos a hacer con nuestro paciente.